Mi nombre es Azucena Florescano, nuestra pausa activa es el saludo. La pausa activa consiste en saludar con diferentes movimientos y diferentes formas, como lo veremos a continuación. Chicos, nos ponemos de pie, vamos a seguir las indicaciones, nos vamos a dar las manos, nos vamos a saludar en la forma que enseguida les voy a presentar. Saludo de Apache, Jaú. Saludo de Capitán, la manita aquí. Saludo de Elefante. Saludo formal, saludamos al compañerito de al lado. Saludo con los ojos. Saludo con una sonrisa. Saludo con los pies. Saludo con los pies, saludamos al compañerito de al lado. Y damos una vuelta al revés. Gracias, soy la maestra Azucena Florescano. Nos veremos en la próxima. Saludo con los pies, saludamos al compañero, 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 salud